Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del IPRIX de Punda del Este de la temporada 2017-2018 de la Fórmula E Bueno, como sabemos nuevamente mi favorito de la Fórmula E, el francés del equipo Tichita, Jean-Éric Bernier, fue el ganador Y bueno, y esta es la segunda victoria que obtiene el piloto francés en su temporada 2017-2018 Recordemos que la primera había sido en Santiago, cuando se hizo el IPRIX acá en Santiago de Chile Y recordemos que la primera fue la última carrera de la temporada anterior en la 2016-2017 Y bueno, también como sabemos, Jean-Éric Bernier fue presionado a lo largo de la carrera hasta el final por el actual campeón El brasilero del equipo Audi, Lucas Di Grassi Y bueno, ellos terminaron primero y segundo respectivamente Y el tercer lugar fue para el piloto del equipo británico DC Virgin Racing, Sandberg Y bueno, ahora habrá que esperar hasta el 14 de marzo para ver otra fecha más de la Fórmula E Recordemos que el 14 de marzo la Fórmula E se correrá en el IPRIX de Roma El 14 de abril se correrá el IPRIX de Roma y bueno, y con eso se iniciará la gira por Europa Y bueno, y recordemos que por Europa van a pasar por Italia-Roma, Francia-Paris y posteriormente Berlín-Alemán Berlín-Alemán, Berlín-Alemán, quiero decir, y posteriormente Zurich en Suiza Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!